muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de city skyline xbox one edition vamos a continuar nuestra ciudad westdale no sabemos si la rebotezaremos más adelante como podéis ver ahora hay la opción de avanzar más rápido la partida cosa que es de agradecer en esta última actualización que ha sacado la compañía y bueno vamos a aumentar este centro de la ciudad interior y con el rascacielos que colocamos en el anterior capítulo como veis tengo un problema de agua y sobre todo tengo problemas de que no hay empleados suficientes pero como veis ya podemos avanzar directamente la partida mucho más rápida y así ver cómo se construye esto en un momento vamos a colocar algunas en el enlace de autopista no solo colocar un camino a ver qué tal me queda voy si ya se están levantando esos edificios aquí no me interesa crear aquí un enlace peatonal hacia esta esquina pero creo que no me va a quedar nada bien estos inventos normalmente estos detallitos ya no acaban quedando muy bien la verdad es que no me conviene cómo queda eso en cualquier camión de tierra y tal cual bueno como veis esta parte azul es zona de oficinas la zona verde son edificios de alta densidad y hay algunos abandonados aquí ya tenemos problemas el dedo con el polígono va poco a poco con ese enlace hacia la autopista y bueno pues las áreas ya veis como las tengo tengo cuatro de nueve la parte de abajo sobre todo no la voy a coger porque es todo más edificable nada de nada y esta parte pues puede que si lo voy a ir cogiendo ya como tengo dinero infinito vamos a ir cogiendo las porciones que nos van a hacer falta podría coger esta otra y ya de aquí vamos a ir avanzando y en medida que vamos avanzando pues vamos viendo vamos a colocar más polígono yo tengo bastante parte de polígono ahí y aquí no construcción también bueno llevan ocupándose las parcelas ya veis que se ha puesto un claro ahí eso quiere decir que están construyendo una casa ahí también y aquí está la vía del tren el tren no tengo estación todavía sería un punto pero no sé a qué medida llega la el turismo por por tren la verdad es que la comunicación con otras ciudades me parece que es bastante más dejado que por ejemplo sin city bueno necesito una carretera para poder colocar la la estación vamos a colocar esta carretera de doble sentido con ese jardín lateral ese césped lateral y vamos a colocar esa estación aquí y luego haremos un desvío de las vías que la opción no sale en negrito pero luego está la opción de tren de carga no terminal de tren aquí muy bien y ahora cogemos las vías eso es y esto ya queda un poco barranco eso bueno siempre pero ahí está esa vía por aquí y ahora voy a hacer el típico esto vamos a hacer curva me gustaba que voy a quedar como el de antes bueno por ahí puede ir bien ya una estación más paras directamente sigues no tienes que retroceder en cambio el sentido de la locomotora ni demás lo que nos falta aquí es corriente y sobre todo enlazar esta carretera esta calle con la ciudad y vamos a trazar aquí esta recta vamos a venir con este en esta calle si más o menos todo medio más cuadriculado y aquí nos interesa acercarnos hasta la avenida esta pero nos va a quedar mal entonces lo primero que vamos a hacer es alargar esta avenida dos carriles por sentido y árboles en el centro hasta aquí tampoco me interesa si será mejor poner aquí una rotonda y tendré que volver a coger otra vez la vamos a hacer la cajera de esto la avenida para enlazar con la rotonda esta y a esta rotonda vamos a traer la calle de la estación de tren vamos a coger otra vez esto espero que no me desvíe me ha deformado un poquillo la rotonda bueno cogemos otra vez la calle sencilla y la unimos con la curva hacia esta rotonda deforme bien ahora nos falta agua y luz el agua es sencillo podemos trasladar un poco aquí la cañería y esto está hecho va a servir para que esta calle también podemos edificar nuevas instalaciones vamos a abrir aquí esta gente tenía problema de agua ya no lo tienen y vamos a alargar aquí por debajo de la rotonda hacia aquí bien bien, falta luz pues hay que arreglarlo eso hombre colocaremos esta torre de luz provisionalmente hasta que esté todo bien edificado y ya está no habrá problemas ya el mismo desaparece y ya somos 3553 habitantes edificios abandonados ese es el problema las molinas de viento y las depuradoras y demás en centro de la ciudad la verdad es que es un auténtico problema pero eso lo intentaré solucionar más adelante a medida que vaya cayendo la ciudad y vamos a ir a la ciudad uy ahí me he ido me he desahuciado a una gente muchos abandonos porque ahí está bien me he ido si la verdad no tengo demanda de nada las tres cosas están tan cual va a un ritmo demasiado ausado vamos a ver el autobús estaba super tranquilo vamos a coger esta hacer una una calle aquí vamos a construir nuevas nuevas viviendas una de curva bien no quiero darle algo de forma a la ciudad la verdad es que está muy uff que mal ha quedado esto no me gusta nada vamos a ver si consigue salir de aquí sin que se desvíe la vez no lo que tengo o sea es generar como la de arriba o la de abajo como aquí arriba así un sentido por un lado otro por el otro y unirlas vamos a dejarla aquí y esta otra aquí perfecto ahora sí ahora tenemos que hacer el cambio de sentido vamos a poner este en el sentido contrario la rotonda primero salir de la rotonda y después entrar siempre el concepto tiene que ser ese así será más fácil que no haya tanto tanta aglomeración en ella bueno ahora empezar a construir pues nuevas calles no estoy bien cambio de sentido ahora sí bueno vamos a esta calle por aquí vamos a alargarla casi 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 hasta esto me va a quedar demasiado espacios verdes que sí que queda bonito pero evidentemente hay que aprovechar el espacio máximo de la ciudad vamos a tener una esleta un poco peculiar ahí está sí y así no queda mal tampoco esto lo unimos así y ya está queda queda bien aquí pondremos alguna cosilla así y así lo más recto posible ahora sí la cuadrícula vale está bien es un poco de cambio de forma de tanto tanto cuadrícula o tanto rectángulo cuadrado más oficinas aquí no hay agua no puede ser vamos a ver el agua aquí aquí tienen un problema no estamos bien vamos a ver es que he construido el polígono o sea ahora las calles no no he dado instalación de agua a esta gente se van a construir también las casas sin el agua vale aquí también hay un problema vamos aquí y vamos a ver que no está ahora sí bien desaparece el problema las oficinas vamos a colocar pues 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 vamos a ver centro de bomberos ya veis que el peligro es un 39% de que sufran un incendio por aquí vale más o menos repartido la verdad es que yo creo que este juego a musa de los incendios eso sí que me parece bastante destacable la nación de un vertedero 1249 capacidad 8 billones bueno vamos a colocar esta planta de incineración porque los vertedores tenemos el problema que luego se colapsan y es que hay aquí va todo demasiado otra vez problema de agua que me está pasando que me está pasando hoy pues no lo sé la verdad perdonadme pero a veces pasan estas cosas no me gusta pasar cañerías por debajo de los vertederos la verdad siento que se va a infiltrar la porquería en las tuberías no hay nada de eso pero la verdad es que me da la sensación esa bueno se va anocheciendo aquí en Westdale como veis las calles cobran una vida diferente por la noche con esas luces esas farolas y la verdad es que todo parece más más bonito en ocasiones la verdad es que el juego cuando se pone de noche es imposible crear algo y más que nada eres un espectador porque cuesta cuesta manejarse un poquito bueno en zona habitable hay bastante hay demanda ahora mismo por eso estoy creando estas zonas pero pero vamos que que no lo hacen porque no quieren esa clínica ahí no tiene corriente aquí no hay nada vamos a pegar otra clínica aquí y entonces esa gente está contenta y en esta zona que se va a ser el centro pues vamos a colocar una porque aquí esta gente también se pone mala y lo agradecen con esa carita feliz un cementerio donde puedo ponerlo que luego se llena a ver es el mejor sitio la verdad a esta gente no les importa la verdad que pongas el cementerio en medio de la ciudad hay gente que se alarmaría y ellos lo agradecen la verdad se eliminan todos estos equipos abandonados por mi gran parte de ellos porque la verdad es que atosiga bastante estar eliminándolos a ver faltan trabajadores formados bueno tal es tiempo vamos a ver cómo está la educación colegio apto 772 para capacidad de 600 vale pues ahora hay más capacidad a ver el otro por aquí quiere que todos los chavales tengan estudios la verdad aquí a estas viviendas lo van a agradecer ahí está y el instituto también pero eso es el instituto lo que tenía ahí al lado vamos aquí a la parte del centro bueno ahí está eso también provoca que se construyan casas al lado y la universidad hay otro colegio hace falta no la universidad la dejaremos más adelante aquí tenemos problema de corriente y vamos a darle lo que necesitan y agua también bien bien un parque parque pequeño de pequeño a poco ¿eh? ¿verdad? este aquí y como luce la ciudad de noche 4.250 habitantes ya es bastante en esta ciudad no ha hecho nada más que comenzar esto de la entrada así del pueblo sí que era bueno el pueblo de momento es un pueblo sí que tengo que solucionarlo a ver a ver como como me desenvolvo al final en eso a lo mejor te voy a eliminar toda esta entrada y porque es que se hace una caravana tremenda pero porque se hace esta caravana es que se hace de dos autopistas se hace de dos carriles se monta un cagado ahí tremendo vía de seis carriles esto de cuatro si hubiera una vía de tres carriles seis carriles es que seis carriles de un sentido único es demasiado no me van a caber aquí más dura la rotonda igualmente colocando cualquiera de estos un problema esto he buscado la solución y no la hallo y aquí la gente jugando en el parque los muchachos es que no tiene tanto tráfico las carreteras estas tampoco yo creo que hay coches figurantes ahí que están torrados para tocarlos ya sabéis si os haría unir la autopista también por aquí y traerla hacia esa hacia una de esas dos rotondas o sea está aquí está el autobús para un poco de transporte así ahorramos un poco el tema tráfico que tiene en la ciudad como que el tráfico solamente es en la entrada esa a ver a ver si a medida de más instalaciones empiezan a construir en esa parte nueva bueno yo creo que voy a enlazar ya para que no le guste pues nada ahí está completamos línea bueno línea pequeña es suficiente como para vamos a crear otra en esta ocasión verde encuentro que debería haber alguna forma de controlar las líneas de que hay la verdad es que yo por luego voy a eliminar una línea de autobús o de metro yo no sé cómo se hará pero yo lo veo demasiado complicado una vez lo finalizas yo creo que no puedes tener acceso a esa línea y evidentemente si empiezas a derrocar a tirar en calles y a reconstruir un poco la ciudad porque la parte del centro siempre luego tienes que moverla si no te ha quedado muy bien o si hay problemas de embudos de tráfico y demás tienes que ir eliminando carreteras y construyendo nuevas esa línea de autobús quedará alterada y puede ser luego un auténtico problema en cambio el metro pues bueno como va todo subterráneo pues puedes mover la parada puedes hacer otra otro tipo de combinación y es bastante más fácil pero el tema de autobuses lo veo un poco un poco complicado vamos a ver si llegamos a los 5.000 habitantes en este vídeo en este quinto capítulo ahí está marchándose el tren esperemos que haya dejado turistas en nuestra ciudad y vamos a ver qué podemos hacer por aquí la rotonda esto es demasiado es una locura es que esto no queda bien en ningún sitio lo más fácil sería colocar una rotonda de estas por aquí por encima a ver si consigo salvar los dos carriles sin que me toque la rotonda abajo mira ahí ahí no tan alta ahí ahí está bien pero no sé si me va a convencer bueno de momento lo hago vamos a eliminar como siempre elimino los los salientes de esta rotonda no me gusta que me los pongan ya por defecto la verdad y uno voy a empezar la vía vale dejamos eso es bueno la intención es coger esta autopista meterlo directamente a la rotonda esta para que la gente pueda hacer cambio de sentido si hay un sentido de la autopista hay que cambiar y volverse para casa o a otro sitio puede hacerlo vamos a ver este es autopista con barrera no autopista normal vamos a ver si me sale bien vamos a ver con los dedos vamos a ponerlo con curva salimos de aquí y queremos ir hacia la izquierda a ver un poquito un poquito venga ahí está ahí está bien ahí está ahora queremos el contrario queremos incorporarnos a la rotonda ahí a la a la carretera si me quedaría igual genial muy bien y ahora pues lo mismo pero en el otro lado estoy a la rotonda quiere venir con la autopista ¿qué hago? pues ahí lo tienes y ya solo nos falta uno de aquí vamos a partir de aquí para no equivocarnos y ahí está bueno pues me ha quedado bastante guapo la verdad sí le hago más o menos con la misma forma sí ha quedado ahí ahora lo que tenemos que hacer es enlazar esta carretera de tres carriles doble sentido para llegar bueno ahora estoy a la rotonda ahí está recta recta ya no queremos girar más eso es estoy aquí y bueno vamos tenemos un enlace directo a la autopista desde el centro de la ciudad esto va muy bien para los visitantes y demás puede ser un problema grave si el centro de ciudad se llena de camiones ahora que van a la autopista espero que no que el juego no responda así y que sea algo más más consciente de ello bueno pues lo vamos a dejar aquí con la partida lanzada en el próximo vídeo continuaremos esta construcción de la ciudad ahora ya nos supino a los 5.000 habitantes espero que os esté gustando ya sabéis darle un like suscribiros al canal para más vídeos y os espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias!